Música Voy descalzo por tus montes, mientras horizontes mienten. Soy nube que de repente anulo a todo sin sonte. Soy cúmulus polizonte, que te llueven los excesos, con mi palabra y tropiezos, con mis descalzas caricias, con toda nuestra milicia, para comernos a versos. Música Tu vestido y mi camisa, tienen pláticas pendientes, besos mudos entre dientes, caricias que van sin prisa. Brisa del mar con la risa, de la madrugada esquiva, de los trazos que se iban hasta el fondo de la mar. Para que estemos de lado, quitándonos los bozales, recorriendo tu costado, como un par de criminales. Inventa en mi cuerpo noches, hazme días de desayuno, libérame del ayuno, del sacrosanto reproche. Cierrame con oro el broche, de los espasmos bronquiales, mis instintos animales. Son lo que yo te he inventado, para que estemos de lado, como un par de criminales. Para que estemos de lado, quitándonos los bozales, recorriendo tu costado, como un par de criminales. Música